segundo intento de jabón veremos a ver qué pasa hemos cambiado receta he decidido usar la turbis me arriesgo a quedarme sin alioli este verano no pasa nada me compro excusa perfecta método de secado diferente método de revolver diferente todo irá especificado y si os interesa también deciros que tengo un blog la cortillera del monte punto blogspot.com os aconsejo mirar que ahí tenéis toda la receta por cierto si os aburrís podéis echar un ojo a mi cuenta de tick tock a que no adivináis cómo se llama la cortina del monte por supuesto os mola mi mascarilla made in titaneli esta es de elvis presley en el otro vídeo era de la marylyn monroe happy birthday to you mr president en el cubo tenemos los 400 mililitros o 400 gramos de agua preparado y le vamos a añadir los 145 gramos de sosa removemos con un palo y ahora es cuando sube la temperatura y hay que tener mucho cuidado con los vapores como podéis ver ahora ya sí se ha disuelto en unos segundos pararemos de remover y dejaremos enfriar esta mezcla de agua y sosa ha llegado el momento que todos esperáis añadir el aceite usado hemos hecho que la mezcla baje la temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente si no se nos cortará el proceso otra vez a los 20 segundos aproximadamente hacemos una mezcla de agua y sal removemos bien y se movemos bien en la sal y para adentro a b c d e f g a b c d e f g a b c d e f g a b c d e f g Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.